Hola amigos, este próximo domingo en el Clásico José Colvidal, el joven entrenador Raymond Morales que está de líder en victorias clásicas este año, estará presentando a la potranca mía Karina. Antes que todo Raymond, saludos, ¿todo bien? Saludos a Alvin y saludos a la fanática de Ipica. Primero que todo, ¿te sorprendió la carrera que hizo esta potranca cuando debutó? Bueno Alvin, nosotros cogimos esta yegua, como quien dice, ya estaba agomada. Nosotros la aprobamos y por la aprobación nos sorprendió mucho porque hizo uno a uno sin Javier Moverla. Entonces decidimos intentarlo en el Clásico debutando y tuve los resultados. La yegua tiene habilidad, entonces después de esa carrera, no tenía carrera hasta 45 días sin correr y vimos el Clásico y entendemos que la yegua tiene habilidad para enfrentarse a los machos y veremos cómo nos va. Hablando de eso, ella ha registrado hasta ahora en la distancia de 1200 metros uno de los mejores tiempos superando. Incluso a los machos, otra cosa a tu padre, es el líder entrenador, el líder en victorias en este Clásico con 4. Y él ganó este Clásico con Fusaychis Wonderful, una potranca igual en el 2012. De la competencia que enfrentas tú, ¿cuál tú crees que es el más peligroso? Bueno Alvin, Discreet Angel, el de Sami debutó muy bien. Él arrancó corriendo y terminó corriendo, nunca bajó su intensidad. El caballo de Sami García, el otro caballo que ganó bien. Y yo entiendo que ella repitiendo su última carrera tiene que estar en los primeros tres porque tiene habilidad la yegua. Pues Raymond, muchas gracias y mucha suerte como siempre. Gracias. ¡Gracias!